También hoy te siento lejos Lejos como un sueño, hazlo, realidad Yo quiero que me uses, que me llenes de besos Recorrer tu cuerpo es mi necesidad El humo por el sunroof, siento como un déjà vu Cuando estábamos a solas, el deseo se va a apurar El humo sale por el sunroof, siento como un déjà vu Extraño mojarte toda, ya las ganas me devoran Quiero darte un beso de esos que quitan la ropa Eres mi maestra pero me sube la nota Escucha de Roma y la nena se borota Otra copa, tú estás sota Sube mi historia y sabe que me seduce Que mamacita y en corazón yo le puse Que va a pasar el día cuando yo te cruce de nuevo Cuando te ponía salvaje, te quitaba el traje Regué tu maquillaje, decía que no le bajes Cuando te ponía salvaje, te quitaba el traje Regué tu maquillaje, decía que no le bajes El humo por el sunroof, siento como un déjà vu Cuando estábamos a solas, el deseo se va a apurar El humo sale por el sunroof, siento como un déjà vu Extraño mojarte toda, ya las ganas me devoran El vidrio empañado, tú y yo haciéndolo Se siente el calor, disfrutándonos, envuelto el sudor Pa' que no molesten ponérselo en modo avión Cuando te ponía salvaje, te quitaba el traje Regué tu maquillaje, decía que no le bajes Cuando te ponía salvaje, te quitaba el traje Regué tu maquillaje, decía que no le bajes Bajes Ey, ey, ey Dirruma, dirruma Y la fábrica, y la fábrica de hits, mami Dímelo, yo con nada Ey, ey, ey Fábrica no es solo, Fábrica no es solo palos Suelo, mira, y la fábrica de hits, mami